En la pista, lote número 59, son 8 machos de Siba, el peso total para ellos es de 2.780 kilos, el promedio para cada uno es de 348 kilos, ganado que está en cuarentena, recién bajado de la Loma de Caparrapi, el peso total es de 2.780 kilos, procedentes de Puerto Boyacá y la base para ellos es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 1 y 48 de la tarde, lote número 59.